con el decacordio, con el arpa, con salterio, dice la escritura todo lo que respire alabe al Señor, amén, gloria a Dios que bueno, saludamos a los hermanos que están a través de la emisora Nuevo Amanecer Radio y vamos a compartir bendición también a través del internet, las personas que nos están viendo hay bendición, hay vida, hay paz, hay gozo en nuestro corazón, así que, que bueno, poder avanzar hemos comenzado mis hermanos, aunque al final usted va a ver los anuncios o Arley estará dando los anuncios hemos comenzado nuestro seminario de padres y es de bendición y doy gracias a Dios por este primer tiempo, realmente trajo mucha bendición a mi vida y estamos avanzando en el propósito lo importante es no dejar de orar, aunque el enemigo se quiera enseñorear aunque el enemigo quiera levantarse contra nosotros nosotros podemos estar confiados que la victoria es nuestra Él nos ha dado la victoria y podemos avanzar el primer paso que estábamos comentando es, o que estábamos viendo es la intimidad con Dios, oración y mi relación con Dios y quiero ampliar un poquito mis hermanos en cuanto a esto aunque ya hay un tema, digamos así, específico quiero que pensemos la oración que Jesús hace por cada uno de nosotros debemos entender algo muy lindo o que podamos darnos cuenta de algo muy lindo es que el Señor oraba por ti y oraba por mí y que bueno es esto, por eso vamos a leer San Juan capítulo 17 es la oración de Jesús por nosotros los discípulos, sus discípulos aleluya que bueno saber que en Cristo somos más que vencedores ahora si el Señor ora por nosotros qué bueno nosotros orar por otros, amén pregúntele al hermano que está a su lado usted ha orado por mí mi hermano ahora dígale usted a él bueno, piense primero, pero dígase yo he orado por ti, dígale yo he orado por ti, aleluya que bueno o dígale voy a comenzar a orar por ti, amén voy a comenzar a orar por ti mi hermano claro, usted puede incluir usted puede empezar a decir Señor bendigo las mujeres del Centro de Fe y Esperanza Primavera ahí están todas, amén todas las que se congregan en este lugar pero si usted quiere ser más específico o específica entonces empiece a orar por el nombre de cada uno oro por mi hermana Luz Marina por mi hermana Angélica Angelita Señor en el nombre de Jesús por mi hermana Luz Eli por mi hermana Costanza oro por ella por mi hermana Ligia por mi hermana María Teresa oro por mi hermana hasta hoy la he visto pero quiero que me dé su nombre mi hermana la que está detrás de mi hermana Costanza me permite eudominia gloria sea al Señor eudomira gloria sea al Señor estaremos orando por nuestra hermana eudomira que bueno para la gloria del Señor y poder decir oro por los varones del Centro de Fe y Esperanza por cada padre por cada mujer por cada persona que allí se reúne Señor bendigo la vida del Rey de Freidel de mi hermano José Luis les bendigo con toda bendición del cielo declaro gloria paz gozo provisión en su vida amén gloria sea al Señor así que podemos orar unos por otros para bendición y avanzar en los propósitos del cielo ore también por familias específicas gloria sea al Señor y no olviden orar por mí también amén para que el Señor cada día me ayude para que Él pueda colocar un cerco sobre nuestra vida sobre la vida de nuestro hogar de nuestros hijos y poder obtener la victoria porque en Cristo somos más que vencedores leamos por favor San Juan capítulo 17 esta es la oración que Jesús hacía por ti y por mí la oración que el Señor hizo por sus discípulos dice la escritura estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque la palabra las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me diste a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santifica los en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad mas no ruego solamente por esto sino también por los que me ha por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste que los has amado a ellos como también a mí me has amado padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos amén cuántos alaban al Señor qué oración tan hermosa mi hermano cuando el Señor nombra a sus discípulos me gusta incluirme y decir gracias Señor por la forma como tú oraste por mí diciendo yo en ellos y tú en mí diciendo el Señor yo en Daniel y tú Padre en mí dígalo conmigo con tu nombre dígale yo en da tu nombre yo en Vicky Marina y tú en el Padre Señor qué bueno mi hermano saber que el Señor está en mí dónde está el Señor está en ti está en mí está conmigo y dice la escritura la gloria que me diste yo les he dado a conocer yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno para bendición gloria sea al Señor qué bueno es poder orar unos por otros poder orar por las personas que nos rodean poder orar por nuestros familiares por los que están en eminencia por nuestros gobernantes por los que están en dificultades muchas veces como que podemos orar sin tener en cuenta esta oración que el Señor hacía cuando el Señor decía santificalos en tu palabra tu palabra en la verdad muchas veces decimos Señor aniquila acaba con ese gobierno que nos está posiblemente subyugando o o acaba con esas personas pero no decimos Señor santificalos en tu palabra que ellos escuchen tu palabra que así como el Señor al terminar esta oración decía les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos entonces además de que está el Señor con nosotros está su amor el amor de Dios está manifestado en nuestras vidas por la palabra para bendición para que podamos nosotros avanzar por eso mi hermanos algo que debemos tener en cuenta es lo que decíamos el domingo oración es hablar con Dios es comunicarse con la persona de Dios es saber que el Señor nos escucha así como el Señor escuchaba a su como el Padre escuchaba a su Hico nosotros saber que nuestro Padre Celestial nos escucha y lo más lindo es que cuando llegamos ante el trono de la gracia y clamamos a nuestro Padre Celestial allí está el Señor indicándole al Padre yo he dado a conocer tu nombre y ellos hoy te conocen porque alguien les llevó tu palabra porque alguien llevó la palabra y de tal manera mi hermano que gracias a Dios por esa persona que el Señor utilizó para que la palabra de Dios llegase a nosotros y sabe por qué fue efectivo porque el Señor oró por ti y oró por mí diciendo Señor la palabra que yo les he dado que ellos también la puedan dar a otros para que el mundo conozca que tú me enviaste amén yo conocí al Señor y aunque nací en un hogar cristiano alguien me indicaba la historia hermosa del Señor comenzando por mi madre por los maestros de escuela dominical por los maestros que estaban presentes con los niños y cada vez se encontraba algo hermoso para mi vida y era satisfactorio saberlo pero me doy cuenta que a ellos también alguien les llevó la palabra y saben por qué porque el Señor oró por ellos para que la palabra llegara a ellos y ellos dieran a conocer a Jesucristo y la palabra de Dios igualmente llegó a nosotros para que nosotros podamos compartir a otros la palabra que impactó nuestra vida de tal manera que cuando oramos al Rey entonces podemos decir Señor aquí está mi vida gracias porque yo sé que tú me escuchas gracias porque yo sé que tú estás conmigo gracias Señor porque tú eres el único y verdadero Dios eso lo expresaba Jesucristo tú eres el único y verdadero no hay otro como tú tú eres el único y verdadero y has enviado y has enviado me has enviado decía el Señor has enviado a Jesucristo y yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me dijiste que hiciese y gloria sea al Señor porque fue tan hermoso lo que el Señor hizo infundió vida o dio vida a aquellos hombres que andaban con el Señor para bendición entonces algo hermoso que podemos entender es que cuando oramos al Señor hay una oración de arrepentimiento esa oración que decimos Señor yo me arrepiento no quiero seguir una vida contraria a lo que dice tu palabra quiero recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y hazme tu hijo para bendición de esta manera podemos decir Señor aquí estoy aquí está mi vida aquí está mi corazón en el capítulo 17 que hemos leído en el versículo 30 expresa el Señor en esa en el versículo perdón en Hechos vamos a leer es Hechos Hechos capítulo 17 no en San Juan sino en Hechos estaba dando una porción diferente en Hechos capítulo 17 el versículo 30 expresa esta oración diciendo pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta esto era cuando Pablo estaba en Atenas y le indicaba a un pueblo que no conocía a Dios y había escrito un altar y en ese altar una inscripción que decía al Dios no conocido al que vosotros adoraréis pues decía el apóstol Pablo sin conocerle pero dice la escritura que él decía luego pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia de aquellos que clamaban al Dios conocido al Dios no conocido dice ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan que bueno entender la escritura para bendición de nuestra vida entonces cuando oramos para arrepentimiento estamos diciendo Señor te conocemos sabemos que tú moriste en la cruz por mis pecados sabemos Señor que tú derramaste tu sangre preciosa para darnos vida y vida en abundancia y sabemos Señor que tú fuiste sepultado en una tumba y resucitaste al tercer día y esto hermano tiene un significado tan hermoso porque está llevándonos a que cada uno de nosotros seamos sepultados juntamente con Cristo a través del bautismo para cuando creemos en el Señor por el arrepentimiento entonces nos afiancemos en Dios y demos un paso de testimonio que es el hecho de ser bautizados en agua y ser sepultados sumergidos en agua y luego cuando emergemos estamos indicando que aunque hemos sido sepultados juntamente con Cristo también somos resucitados juntamente con Él para bendición y gracias a Dios porque pudimos decirle al Señor me arrepiento he pecado contra ti antes ignorábamos esto porque no conocíamos al Señor pasaba lo de la gente de Atenas no conocían al Señor y por eso levantaban sus podríamos decir cualquier aparato cualquier figura y decían al Dios no conocido pero gracias al Señor hoy conocemos al Señor Jesucristo que murió por nosotros y podemos arrepentirnos amén porque el cielo oró por nosotros y era una oración hermosa que ellos conozcan tu palabra tu palabra es la verdad para que el mundo crea que tú me enviaste y puedan entonces podíamos pensar arrepentirnos del pecado de la iniquidad y de todo lo que causa dificultad en nuestra vida pero que bueno también es entender pensábamos en la oración de confesión de pecados si confesamos nuestros pecados dice la escritura Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y hay otra expresión también que dice la escritura en el libro de proverbios el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia entonces gracias a Dios porque podemos comunicarnos con Él podemos decirle Señor me arrepiento y podemos también confesar nuestros pecados al Señor Jesucristo y Él va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad cuando estábamos en la tradición decía la persona que nos guiaba decía usted ya se confesó hijo y entonces ay no me confesaba no me he confesado y entonces iba y se confesaba y le decía aquel personaje a la persona que iba y se confesaba bueno por causa de eso tiene que decir entonces unos 20 padres nuestros unas 5 Ave María pues era lo que contaban mis ancianos padres y y también entonces expresar unos rosarios y ya quedas como se llama bueno la expresión se me fue en este momento ya queda ya queda suelto como cuando ya es perdonado ya queda si bueno queda no es la palabra pero ya ahorita se las digo y entonces la persona se sentía se sentía libre digamos así pero había algo que como que decían esto lo estoy dando al Dios conocido pero cuando nosotros conocimos al Señor por porque le entregamos nuestra vida conforme dice San Juan capítulo 1 versículo 12 a todos los que recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios desde ese momento entonces ya somos hijos de Dios no engendrados por cuestión de varón de sangre sino por el poder de Jesucristo por la palabra de vida en nosotros y hoy podemos confesar nuestros pecados al Señor dice la actitud que podemos entrar en nuestro cuarto confesar nuestros pecados y aquel nuestro padre que nos ve en secreto nos va a a dar a conocer en público de tal manera que Dios es fiel y también podemos mis hermanos saber a quien podemos agradecer pues a nuestro Dios a Dios podemos darle gracias hoy al comenzar el día pude decir Señor gracias porque pude dormir y el salmista David lo expresaba de esta manera yo me acosté dormí y desperté porque el Señor me sustentaba y entonces decía Señor gracias porque tú me sustentaste y gracias por este día tan hermoso que bueno y comenzamos el día haciendo lo que lo que el Señor trazaba para nuestras vidas y gracias a Dios porque Él nos dio fuerza y hasta aquí tenemos la fuerza y la vitalidad y podemos decir gracias Señor porque dotaste mi cuerpo de alimento de provisión de aire y hoy puedo adorarte Señor gloria sea al Señor entonces agradecer al Señor en nuestras oraciones decir Señor gracias por la vitalidad gracias Señor por la vida gracias por la salud gracias por el aire que respiro gracias gracias por el sustento gracias por el abrigo gracias Señor por las fuerzas gracias Señor porque puedo hablarte y yo sé que tú me escuchas gracias Señor porque yo sé que mi Redentor vive gracias Espíritu Santo porque contigo soy más que vencedor gracias Señor porque puedo interceder por aquellos que rodean mi casa por mis hijos gracias Señor por mi esposa gracias Señor por tus hijos gracias por tu iglesia gracias Señor por cada hombre por cada mujer y decir gracias Señor porque tú eres Rey gracias por el día gracias por el calor hoy estuvo haciendo tremendo calor cierto mis hermanos lo sentí tremendamente porque precisamente estábamos en una actividad el sepelio de la mamita del pastor Roberto Carlos comenzamos desde las nueve todo esto y terminé hasta las seis y media de la noche y pude llegar aquí apenas a las siete y media porque tremendo yendo para allá parece que quemaron unos carros se quemó un carro en la ochenta con para allá cerca al Quirigua y para llegar allá nos tardamos como tres horas para llegar al parque cementerio no recuerdo paraíso paraíso sí y bueno y dio tiempo pues para que oráramos sepultáramos o sepultaran a la mamita del pastor Roberto oramos tuvimos un rato con ellos nos vinimos y también de allá para acá otro trancor es tremendo pero gracias a Dios el Señor es el que da vitalidad a nuestra vida posiblemente cada uno de ustedes estuvo haciendo sus actividades cierto mi hermano en su empresa en su casa y en todo momento podemos decirle al Señor gracias gracias Señor yo le doy gracias a Dios por la familia de la hermana Aurora que hoy está con el Señor sus hijos Roberto Carlos y cada uno y gracias por la fuerza que tuviste a estas personas a su esposo que el Señor le dé fuerzas para bendición pero gracias a Dios es algo hermoso que podemos hacer en nuestra oración y el Señor y el Señor lo hacía en la oración cuando oraba al Padre él le decía Señor gracias te doy porque la gloria que tú me diste yo la he dado a conocer para que el mundo crea también que tú me enviaste por eso decía santificalos en tu palabra tu palabra es la verdad que bueno saber que podemos avanzar para bendición que bueno que podemos pensar que en el Señor puede surgir nuestra oración de gracias y hay una oración que hablábamos también que es la oración de alabanza y de la adoración oración de alabanza y de adoración poder al Señor expresarle gratitud poder expresarle al Señor vida poder expresarle al Señor agradecimiento pero adorarle por lo que Él es adorarle por la grandeza por sus proezas adorarle por todo lo que Él hace conforme dice el Salmo todo lo que respira alabe al Señor el Salmo 145 expresa diciendo te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré que bueno poder bendecir al Señor cada día amén el Salmo 146 expresa alaba alma mía al Señor alabaré a Jehová en mi vida cantaré a mi Dios Salmos mientras viva así mi hermano que mientras vivamos podamos cantar y alabar al Señor en nuestras oraciones mientras vivimos adorar al Señor con eso estamos preparados para cuando estemos en el reino de los cielos allá en los cielos unirnos unirnos al coro de millones de ángeles entonar alabanzas oh mi hermano continuamente diciendo Señor Santo 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 es nuestro Rey amén y poder alabar adorar al Señor para bendición algo que es muy importante es la oración de intercesión esa oración hermanos está puesta está marcada en la palabra de Dios cuando en el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 dice que la escritura que se abrió el séptimo sello y se hizo silencio en el cielo como por media hora y ve a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas y dice otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos a donde llega nuestra oración llena llegaste ante el trono del señor y vea dice sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos hasta donde llega tu intercesión hasta el reino de los cielos dice de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto es hermano la acción de la respuesta de Dios cuando intercedemos a favor de los que el Señor nos pone en nuestro corazón que bueno intercederlos unos por los otros hasta donde llega dice que se convierte como el incienso que es llevado hasta la misma presencia de Dios y de la mano del ángel el Señor envía respuesta a la tierra para bendición amén podemos orar en intercesión y es muy hermoso saber esto hermanos este es un tiempo donde necesitamos incrementar la oración aunque se levante el enemigo contra nosotros sabemos que en el Señor somos más que vencedores y hay decíamos en lo mismo hay otros estilos de oración protección divina provisión sanidad guianza liberación en el espíritu oración en el espíritu orábamos de la importancia de orar el Padre Nuestro y antes de terminar podemos hacerlo diciendo Señor Padre Nuestro que estás en los cielos Señor Tú estás en los cielos Tú eres santo Tú eres soberano Tú eres justo Tú eres maravilloso santificado sea Tu nombre venga a Tu reino Tu gobierno esté sobre mi vida Tu gobierno esté sobre la vida de mi esposa Tu gobierno esté sobre la vida de mis hijos Tu gobierno esté sobre la vida de nuestra congregación de nuestra iglesia Tu gobierno esté sobre la vida de nuestro gobierno sobre nuestros gobernantes venga a Tu reino venga a Tu reino Señor gobierna Señor gobierna Padre en los medios de educación en el Ministerio de Educación gobierna Señor gobierna Señor en el Ministerio de Hacienda gobierna Señor en cada persona en los alcaldes de cada región en los alcaldes de nuestras localidades en Bogotá ven a tu reino hágase tu voluntad en Bogotá hágase tu voluntad en mi vida hágase tu voluntad en la vida de mi esposa hágase tu voluntad en la vida de mis hijos hágase tu voluntad en la vida de tu iglesia porque tu palabra dice que tu iglesia estará sin mancha y sin arruga y que estaremos participando de las bodas del Cordero aleluya no nos dejes caer en tentación no dejes caer en tentación mi vida ni la vida de los míos ni la vida Señor de tu iglesia de tus hijos no nos dejes caer Señor que cuando el enemigo venga como un tentador deseoso de hacernos caer Señor nosotros estemos afianzados en ti no nos dejes caer líbranos del mal libra mi vida del mal libra la vida de mis hijos del mal libra la vida de tu iglesia del mal libra la vida de nuestros gobernantes del mal de los que están en eminencia líbranos del mal aleluya y podemos seguir orando a nuestro Padre Celestial Padre da la provisión el pan nuestro de cada día danoslo hoy danos Señor la provisión da la provisión a nuestra casa a la casa de cada uno de tus hijos a tus siervos Señor aquellos que están aguantando dificultades Señor allá en el Medio Oriente por las guerras por las dificultades en África Señor aún en la Guajira Señor el pan diario Señor sea sustentando su vida pero gracias Señor también por el alimento de la palabra que trae a nuestra vida fuerza para que no podamos estar en dificultades gracias Señor perdona nuestros pecados perdona mi iniquidad Señor oh Padre si he pecado contra ti perdona nuestros pecados guárdanos Señor protégenos perdona nuestras iniquidades lo que ha podido venir posiblemente de nuestros antepasados perdónanos Señor lo que se ha inculcado en nuestra vida y que se hace tan real porque alguien Señor de nuestros antepasados vino a traer algo que nos subyuga Señor pero ahora declaramos que hay libertad porque el perdón de pecados es una realidad límpiame con tu sangre preciosa límpiame Señor oh Aleluya porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos y así mi hermano cada porción de el Padre nuestro podemos orarlo para bendición cuantos alaban al Señor démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores vamos a ponernos en pie mis hermanos y que podamos cada día orar conforme el Señor también oraba por nosotros Aleluya yo agradezco tanto la oración que el Señor hizo por mí Él pensó en mí cuando estaba orando allí oró por cada vida por lo que estamos hoy aquí porque hoy nosotros somos discípulos de Cristo amén somos discípulos del Señor y podemos decir gracias Señor por esa oración tan hermosa que tú hiciste cuando orabas al Padre gracias Señor gracias Señor gracias Señor aleluya amén y amén gloria a Dios Señor le bendiga mis hermanos bien en un